Bien, entonces iniciemos la discusión Recomiendo un poquito de qué consiste el concepto de troncamiento Y qué consiste el concepto de censura Bien, este es el ejemplo que conversé en la clase pasada Que es un ejemplo retomado del libro de Cunningham En el que discute si de verdad existe una relación Entre el concepto de belleza y talento De las personas que se dedican a ser actores y actrices del tipo Bien, entonces lo que dice en realidad es que ocurre esto Es que las personas que son aspirantes a ser A formar parte del, digamos, del grupo de personas que participan en el cine Es más o menos como se muestra en este panel de aquí abajo Es decir, esto es lo que ocurre en la realidad En la realidad ocurre que estos son el tipo de personas Entonces su distribución entre belleza y talento no es No es una relación en realidad Sino simplemente lo que ocurre es que hay un truncamiento incidental de la muestra Es decir, la muestra se particiona en dos tramos Digamos que este primer tramo que está aquí dibujado en este panel Que son las personas que al final del día no alcanzan a participar dentro de alguna película O sobre algún elemento que sea reconocido por el público en general Entonces digamos, son actores, son actrices Pero no logran participar en ningún tipo de situación Sin embargo, hay un conjunto más pequeño Que es este panel de acá, que sí lo logran Para este conjunto muy pequeño que sí lo logran Entonces, resulta ser que sí observamos esa relación Es decir, entre más talento tienen las personas Menos belleza Y viceversa, ¿no? Entre más belleza, menos Pero si ustedes observan En realidad lo que está sucediendo Es que tuvimos un truncamiento de la muestra Ese truncamiento puede ocurrir por diversas razones En este caso específico que estoy mostrando aquí Es un truncamiento que ocurre por la selección que hacen las personas Que reclutan personas para las películas Pero el truncamiento puede ser por otras razones Como voy a mostrar en el ejemplo que vamos a ver en unos minutos También puede haber truncamiento porque ustedes deciden así truncar la muestra Deciden trabajar únicamente con personas adultas Que son universitarios Deciden trabajar con personas O digamos, con información de personas Que cumplen una característica específica ¿Sí? Hacer ese tipo de truncamiento Entonces implica hacer una corrección sobre la estimación ¿Bien? Ok, ¿Duras hasta ese punto? Vale Entonces el truncamiento que voy a ver hoy es el truncamiento incidental Que se corrige con la técnica de Heckman Entonces El planteamiento es este Es decir, supongamos que tenemos una variable J Que está truncada incidentalmente asociada con el comportamiento de ZI ¿Sí? Ambas variables están relacionadas Entonces vamos a asumir que esas variables guardan una distribución normal De ese tipo De ese tipo Bivariada Con media cero, ambas variables Y con una covarianza que está descrita como la que tengo ¿Vale? Bien Bien Ahora Supongamos lo siguiente entonces Si tenemos que Nuestra variable J está truncada Entonces el modelo que de verdad podemos estimar es este modelo ¿No? Y no en realidad simplemente la ecuación lineal Que implicaría que únicamente tendríamos que estimar este componente Lo que estamos haciendo es agregar un componente adicional Que es beta lambda por lambda I Implica el efecto que tiene el hecho de que el elemento de la muestra fue truncado Viene, proviene de un lugar donde hubo un truncamiento incidental Entonces Como técnica Como técnica o algoritmo que deberíamos implementar es el siguiente Entonces construyamos primero un modelo PROBI Eso es lo que ocurre aquí Entonces aquí lo que tenemos es un modelo subyacente que es un PROBI Y luego En una segunda etapa Lo que tendríamos que hacer es construir estas dos funciones Que son es la probabilidad de que la persona o el elemento de la muestra Esté incorporada a la muestra de análisis Versus el segundo renglón Que es la probabilidad de que el elemento o individuo en la muestra no sea considerado ¿Sí? Es decir, se le truncó y se le eliminó de la muestra de análisis Al final con esta información lo que hacemos es estimar el modelo lineal tradicional que conocemos Pero solo para aquellos elementos en que Z fue igual a 1 ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer Bien Entonces vayamos ahora aquí a Python ¿Vale? Entonces Si vamos a Python Este Yo voy a trabajar en Jupyter Notebook Ustedes quieren trabajar en Colops también Creo que es la opción en este momento Para los que están en casa seguramente lo pueden hacer en Jupyter Notebook también Bien, entonces vamos a trabajar con la clase 9 Que es el modelo de Se llama El Notebook se llama Zetman Regression Necesito que abran esto Y por favor échenle también una mirada al otro archivo que se llama Zetman.py ¿Sí? Y ahora converso que es Zetman.py Bien Entonces lo que voy a necesitar para trabajar en esta clase es importar Panda Importar StatsModel Este NeonPan Maps.ly StatsModel para SumaryCode Y este Importamos Zetman Ahora sí Veamos qué es Zetman Zetman es un script de Python Entonces por eso ustedes lo van a ver dentro de su Dentro de su directorio como un archivo que es Zetman.py Ese es un script de Python Que está aquí Bien, ¿Qué hace este script de Python? Este script de Python lo que hace es que nos permite estimar modelos Con la estructura que les propuse de Zetman Primero un modelo Probit y luego los elementos que sí son incluidos en la estimación Se le hace una estimación lineal ¿Vale? Ahora bien, pues esta es la manera en que se hace en Python Porque digamos que Python no está tan avanzado la manera en que se estima el modelo de Zetman Si ustedes trabajan en, por ejemplo, R R ya se ha incorporado de forma más estructurada El procedimiento Stata sin duda lo tiene Pero digamos Son opciones que ustedes tienen Entonces yo lo voy a hacer aquí en Python Son únicamente para preservar la idea de que la clase está básicamente en Python ¿Vale? Bien, entonces Importamos todas las bibliotecas que necesitamos Y voy a importar ahora el dataset El dataset corresponde a esta tabla Que es un archivo originalmente Que viene de un archivo de Stata Que la tabla se llama Women's Work WSK, ¿verdad? ¿Qué contiene esta tabla? Esta tabla contiene información de mujeres Digamos, el resultado de un survey o de una encuesta Que recolectó información de mujeres Que estaban tanto en el mercado laboral como fuera del mercado laboral ¿Sí? Es decir, en este caso Déjenme plantearlo de esta manera Me voy a regresar un poquito a mi pizarra Lo que quiero hacer en el ejemplo de la clase de hoy es lo siguiente Voy a introducir aquí un pequeño espacio Lo que voy a hacer es lo siguiente Yo, lo que tengo es información Digamos que mis individuos Desde I igual a 1, 2 hasta N Se trata de mujeres Mujeres que Pueden estar en dos situaciones Pueden estar en el mercado laboral O pueden estar fuera del mercado laboral ¿Sí? Entonces, en mi tabla de datos Voy a tener Y pienso mi conjunto de datos Como este Tango Lo voy a tener Mujeres que están trabajando Y mujeres que no están trabajando ¿Sí? Entonces Una cosa que deben considerar Cuando traten de implementar un modelo Que está como de este estilo Es que deben de tener individuos Tanto en la parte truncada Como en la parte no truncada ¿Sí? Es decir, ambos Tienen que tener individuos de ambos De ambos los conjuntos Para poder corregir el efecto ¿Sí? Entonces, tengo mujeres que están trabajando Y mujeres que no están trabajando ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es estimar ¿Cuál es el efecto que tiene la edad Y la educación sobre el salario de las mujeres? Ahora, noten Que si hacemos esta pregunta de manera Eh Ah Si Digamos Eh Si lanzáramos esta pregunta Como una pregunta de análisis Lo que tendríamos es lo siguiente Es decir ¿Cómo resolveríamos el problema De identificar cuál es el efecto que tiene la edad Y la educación sobre el salario de las mujeres? Una forma muy sencilla de proceder Es tomar información de mujeres que están en el mercado laboral Y tratar de ver cuál es el efecto que tiene la edad Y la educación Sin embargo Responder la pregunta de esta manera sería arriesgado Porque en principio Eh Lo que tendríamos es que en general Si tuviéramos una muestra más amplia Tanto de mujeres que están en el mercado laboral O mujeres que no están en el mercado laboral Veríamos Que hay mujeres Que tienen las mismas características Que tienen las mujeres que están trabajando Pero que no están trabajando en este momento ¿Sí? Entonces Eso quiere decir que tengo que corregir mi estimación Porque puede ser que la edad Y la educación tenga un efecto sobre el salario Pero ese efecto Sea aminorado O sea incrementado Por el sesgo de selección ¿Sí? Aquí hubo una autoselección Hubo mujeres que decidieron estar en el mercado laboral Y mujeres que decidieron estar fuera del mercado laboral ¿Sí? Entonces Aquí el problema de sesgo Se deriva de autoselección Entonces siempre que ustedes analicen un problema Piensen si lo que tienen detrás Es un problema de autoselección ¿Vale? Bien Entonces Bien dicho Este esquema de trabajo Vamos entonces a Otra vez a mi proyecto Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es proponer esto Voy a proponer una ecuación Que es esta ecuación que tengo La primera ecuación que tengo aquí Que es Salario con estrellito, pelito Entonces lo que voy a hacer es encontrar Propongo que los determinantes De que las personas De que las mujeres estén trabajando Es decir De que las personas Para que las personas Observe su salario Eso significa El salario estrellita Es decir Si se observa Se observará uno Si no se observa Se observará cero ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que determina Que las mujeres estén en el mercado laboral? Bueno Yo creo que debería determinarlo Uno Si estén casadas Dos El número de hijos que tienen Su educación Y su edad ¿Sí? Ahora bien Para las mujeres Que una vez Que ya está Seleccionado En el mercado laboral Entonces Lo que voy a hacer Es estimar la ecuación De su salario Y su salario Está determinado Por su educación Y por su edad ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Excelente Entonces Hagamos la separación De los datos Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero Antes que nada Veamos cómo son los datos Bien La variable Salario Está aquí Si ustedes observan Tenemos Estos elementos No a number Que quiere decir Que Para esta persona Para esta mujer en concreto No observamos salario Porque no está en el mercado laboral La siguiente línea Vemos el salario Que es 20.31 Quiere decir Que es una mujer Que sí está en el mercado laboral Entonces ¿Cómo distinguiremos Cuando una persona Está en el mercado laboral O no está en el mercado laboral? Simplemente Está identificando Si Si el dato es Mayor que cero o no O Si es distinto de Este Un valor ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Para todos Para todas las mujeres En esta base de datos Tenemos el número de hijos Tenemos La educación Tenemos de edad Y Creo que la variable Está cazada Sí Aquí está Listo Vale En el inicio En el inicio Ok Podría checar nada más Si este archivo Este Checkman.py Está En el mismo lugar Donde tiene Usted Usted ¿Usted no Duce? Tengo que El de Sí 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 Estuve En la parte Del Data Ok Vale Sí Es una buena Observación El archivo De checkman.py Para lo que estén Trabajando en Colab Por favor Súbanlo Cuando entre en la Colab Déjenme Ingresar a Colab Rapidísimo Si abrimos Colab Voy a abrir Voy a abrir un cuaderno cualquiera Si queremos incorporar el archivo Le damos aquí en la En el icono de carpeta Y arrastramos el Getman.py A esta Este espacio ¿Vale? Listo Bien Ahora Este Entonces Ahora Pagamos la separación De datos Entonces Lo que voy a tener Es lo siguiente Primero Mi variable Dependiente Va a ser salario Va a ser mi variable Y Este Mi variable Este Mi Mi variable W Que serán los determinantes De que la mujer Esté dentro Del mercado laboral Serán Definidos los siguientes Será la Dómino Estar o no El número de hijos La educación Y su edad ¿Sí? Le voy a agregar una constante Luego Voy a crear una matriz X Que va a ser los determinantes Del salario De las mujeres Que ya están Dentro del mercado laboral Que son educación Y edad Y le voy a agregar una constante ¿Vale? Bien Entonces Hecho eso Vamos a hacer la estimación Y la estimación Es muy sencilla Tomamos El objeto Que se llama Heckman La función Que se llama Heckman Ahora Vayamos ¿Cómo sé que es la función Que se llama Heckman? Bien Si me voy al script Voy a notar Que en el script Lo que hace Digamos El procedimiento Importa una serie de bibliotecas Crea Un objeto Una clase Que se llama Heckman ¿Sí? Y entonces Esto quiere decir Que para poder utilizar Toda esta herramienta Que está aquí adentro Todas estas funciones Y todos estos procedimientos Tengo que llamar A la clase Que se llama Heckman ¿Sí? Entonces Lo que voy a hacer Es lo siguiente Entonces voy a Voy a colocar Dentro de mi código Heckman Pero con mayúsculas Entonces Digamos que Llamo al script Que se llama Heckman Y a la clase Que se llama Heckman Y agrego Mis variables Que son necesarias Para la estimación Que primero es La variable dependiente Luego es Conjunto de información Permite determinar Que las mujeres Se autoseleccionen Y luego La matriz Que me determina Cuál es El salario de las mujeres Una vez En el mercado laboral El método Que voy a utilizar Es una estimación En dos pasos Entonces primero Voy a estimar El probit Luego con los resultados Del probit Voy a estimar La segunda ecuación Y eso es lo que voy a hacer En general con esto ¿Sí? Y voy a imprimir Los resultados Damos run Y lo que tenemos Es lo siguiente Entonces aquí tenemos La información De la primera ecuación Que sería Toda esta primera ecuación Todas estas de acá Es digamos La primera etapa Que es el probit Entonces lo que podemos ver Acuérdate que estos coeficientes Como son un probit No podríamos interpretarlos De manera directa Pero sí podemos interpretar El signo que tienen En sentido Entonces Lo que vemos es que Por ejemplo El hecho de estar casada Está correlacionado negativamente Con la probabilidad De que la mujer Esté en el mercado laboral El número de hijos Está correlacionado también Negativamente con Que la mujer De este mercado laboral Lo cual Más o menos Es un incentivo Entre más hijos Normalmente las mujeres Deciden por algún momento Desligarse Al mercado laboral Probablemente Lo que nos falta aquí Es como un identificador De edad Saber si es que Este efecto cambia Conforme los hijos Van creciendo O son más grandes En edad Bien Tu educación Está correlacionada Positivamente Lo cual suena natural Entre más educadas Son las mujeres Deberían ser más propensas A estar en el mercado laboral Al menos Eso es lo que pensaríamos Desde una óptica Más o menos intuitiva La edad También está correlacionada Positivamente Ahora bien Ya que una vez Que las mujeres Desligan la autoseleccionada Están en el mercado laboral Lo que podemos observar Es que Estos coeficientes Que están aquí Se pueden interpretar Como El efecto que tiene Cada una de las variables Sobre el salario Entonces Por ejemplo La educación Quiere decir Más o menos Que por cada año Condicional En que la mujer Está en el mercado laboral Por cada año De educación La mujer Su salario Se incrementa En punto cero cinco ¿Sí? Por cada año De edad De las mujeres Condicionales Que están en el mercado laboral Se incrementa Su salario En punto cero tres ¿Sí? Este Probablemente Una corrección Que le haría yo A este modelo Ahora que lo estoy pensando Es agregaría educación Al cuadrado Solo para observar Que ocurre Este fenómeno De una invertida Que es decir Que la edad Por ejemplo Ciertamente incrementa El salario De las personas Pero llega a un punto En el cual Probablemente Puede disminuir ¿Sí? Este Que es un fenómeno Que ocurre muchísimo En algunas industrias En las cuales Las personas Entre más grandes sean Cuando rebasan Cierto umbral Digamos los cuarenta Cuarenta y cinco años En realidad Su propensión A ser contratada Disminuye Y por lo tanto Su salario También puede disminuir En alguna vez Vale Ahora bien El recuerdo Que está aquí abajo Es probablemente De lo más importante Que tenemos que analizar Este que está aquí Y es lambda ¿Sí? ¿Qué es lambda? ¿Qué es lo que mide lambda? Lo que mide lambda Es si de verdad Existe correlación Entre el primer fenómeno Que es el provee Y el segundo Que es la ecuación De salario Es decir Si hay autoselección Si la autoselección Es estadísticamente significativa Entonces Lambda Tiene un coeficiente De doce El error estándar Es esto Pero el pi vale Es punto cero cincuenta y tres Tiene que decir Que solo apenas Pero por muy poco Estamos pasando A la hipótesis nula De que El efecto de la autoselección Es nulo ¿Sí? La hipótesis nula Detrás Es que no hay autoselección ¿Sí? La hipótesis alternativa Es que si lo hay Entonces Lo que necesitábamos aquí Es que Este coeficiente Fuera menor a punto cero cincuenta ¿Sí? Pero así Estuvo nada de pasarlo Yo diría que si lo pasó O sea es casi nada O sea si hay Lo que estamos diciendo Es que si hay autoselección Es decir Las mujeres Si se autoseleccionan Previo A estar en el mercado ¿Vale? ¿Dudas con este planteamiento? Ok Veamos Ahora comparemos Este resultado Con un modelo tradicional ¿Qué hubiéramos hecho En un caso Convencional? Lo que hubiéramos hecho Es lo siguiente Primero Hubiéramos seleccionado Del data frame Aquellas personas Que tienen un salario Mayor que cero Y esa hubiera sido Nuestra variable y Luego De las personas Que tienen un salario Mayor a cero Hubiera elegido Educación y edad Le hubiera grabado Una constante Y hubiera corrido Un modelo OLS Entonces Corramos el modelo OLS Si podemos Si corremos el modelo OLS Lo que vemos Es lo siguiente Noten Cómo es que Supuestamente Incondicionalmente Es decir Sin considerar El proceso De autoselección Una mujer En promedio En un año De educación De una mujer Incrementa Su salario En .89 Esto es Lo que estoy haciendo Regresando Regresando a mi ejemplo Por ejemplo Del talento Y la belleza Si realizamos Esto con cuidado Pensaríamos Que si hiciéramos Una regresión OLS Sobre todo La muestra Notaríamos Notaríamos Que probablemente La regresión Debería ser algo así Pero si hacemos Una regresión Sobre 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 la partición Parecería Que la relación Es negativa Cuando en realidad La relación No es negativa En realidad No hay relación Es como la curva Azul Si Esa es la diferencia Que está capturando El modelo De selección ¿Vale? ¿Duras a este punto? Excelente Bien Ahora Vayamos al siguiente Tipo De Problemas En los datos ¿Cuál es el otro problema? Entonces Tenemos Truncamiento Es decir Truncamos la muestra Hacemos una partición De la información Ahora ¿Qué pasa Cuando el fenómeno Que enfrentamos Es del siguiente estilo? Es decir Tenemos Una distribución De datos Que si Pudiéramos observarlo Veríamos algo así Digamos que tenemos Información De alguna variable Y si pudiéramos Observar todos los datos Veríamos esa curva De distribución Sin embargo Sucede Que por cualquier razón Que ustedes puedan imaginar No sé Porque no se recolectan Correctamente los datos O porque las personas Deciden no responder En las encuestas En realidad Lo que observamos Es una distribución Más parecida La curva roja Pero que en algún punto Que le voy a llamar Digamos que le voy a poner Pelitos En algún punto Pelitos En realidad La información De censura Lo que vemos Es que la curva roja En realidad Se acumula En este punto Es decir Vemos que en realidad Aquí Se acumula La información Y regresa Y se queda Es decir No somos capaces De observar Todo lo que ocurre Después de la raya verde Esa es la situación En la cual Ahora entramos Es decir Tenemos datos censurados Por ejemplo Piensen en el caso En el que encuestan A las personas Y les preguntan Si consumen Un cierto tipo De Un cierto tipo De producto Por ejemplo Piensen en marihuana Las encuestas Que le preguntan A las personas Cuáles consuman En marihuana Normalmente Tienden a contestar Que nada Cuando en realidad Puede ser Que sí lo hagan ¿Por qué? Porque hay un tipo De limitación Por responder A ese tipo De preguntas Piensen también En las preferencias Electorales Imaginen Que levantan Una encuesta Y que le preguntan A una persona Que qué tan de acuerdo Está por ejemplo Con el gobierno actual Seguramente Mucha gente contestará Que sí Está muy de acuerdo Cuando en realidad A lo mejor no lo está O viceversa Mucha gente Que diga Que no está de acuerdo Cuando en realidad sí Y eso depende Del contexto De quién le pregunta O la situación En la cual Está cuando le preguntan ¿Sí? Bien Entonces Ese tipo de censura Son las que vamos A tratar de corregir Con este modelo Entonces ¿Qué ocurre En este caso? Ocurre Que vemos Que la variable Y es observada Solo si Estamos Por encima De un umbral B Si no estamos Por encima Del umbral B No observamos Nada de la variable Observamos cero Este es el caso Más básico ¿Sí? Puede ser Que la censura No solo esté En la parte izquierda Puede ser Que también tengamos Censura del lado derecho Eso también es válido Es decir Puede ser Que también la censura Esté por acá ¿Sí? O Todavía de forma Más exótica Puede ser Que incluso La censura Esté en una partición Intermedia De la información Es decir Puede ser Que no observemos Eso ¿Sí? Entonces No importa mucho De dónde esté La censura Podemos diseñar La estimación Siempre para corregir Esa censura ¿Vale? Entonces ¿Cómo corregimos La censura? Bueno Vamos a plantear Esta forma De estimación Esta forma De estimación Es la siguiente Es una función De verosimilitud Y observen algo La función De verosimilitud Tiene dos partes Lo podemos ver De esta manera Lo que tenemos Aquí es Para todos los casos En que observamos A Y Es decir Que Y es positiva Tendremos una función De densidad Que depende De Y ¿Sí? Y para todos Los casos Que es Y es igual a cero Veremos cuál es La probabilidad De que Y Sea menor Igual que cero ¿Sí? Entonces lo que tengo Es El evento Es ¿Cuán probable Es que observe La variable Y por La probabilidad De que no la observe ¿Sí? Porque son eventos Mutuamente incluyentes ¿Sí? O observo La variable O no la observo ¿Vale? Bien Entonces vayamos A la estimación Estimemos Un modelo De ¿Sí? Entonces para este caso Me voy a ir Igual a Python Y lo voy a trabajar ahora Bueno voy a cerrar Este cuaderno Este cuaderno Este Y me voy a regresar Ahora voy a ir a clase 10 ¿Sí? Y en clase 10 Bueno en clase 10 Tenemos dos archivos Solamente que por Un tema de tiempo Voy a ver Solamente uno de ellos Voy a repasar muy rápido El parte uno En parte uno Lo que hago es Voy a describir un poquitito El problema Que voy a analizar Este No voy a recorrer todo Lo que quiero es que ustedes Le echen un Le echen como un vistazo Luego Que tengan un poquito de tiempo Les platico Cuál es el problema Que voy a analizar Aquí El problema que voy a analizar Aquí es Una estimación De la demanda De gas LP De los hogares ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa Cuando analizo Cuando Cuando quiero analizar La demanda de un producto Como el gas LP Me encuentro con que tiene censura Es decir Hay hogares Que dicen que consumen cero Cero de gas LP ¿Sí? Algo que suena un poquito Contraintuitivo Y somos un poquito Como Si hacemos como ese Si nos aislamos un poquitito Del problema Y decimos Bueno suena raro Que haya Familias Porque esa es la encuesta Sobre familias Que haya hogares Que consumen cero de gas LP Porque la pregunta inmediata Que nos puede resultar Es bueno Si consumen cero de gas LP Entonces ¿Cómo calientan? ¿Preparan? Sus alimentos Y otras actividades Que necesitan Ser calentadas ¿No? Por ejemplo El agua para tomar una ducha ¿No? Entonces La primera La primera La primera aproximación Es que puede ser Que al empezar Hay un grado de censura ¿Por qué? Porque están sustituyendo El Sí Bueno ¿Alguna Suponía Habla De cuál es Cómo El acuerdo Utiliza? Bueno ¿Para precisamente Tiene una Fuerza Que Mendenan Cercas De bajadas ¿Qué Mendenan Cercas Sí 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 Exacto Sí Sí Justo Sí Exacto Es Por fortuna Leni Que es de donde Proviene esta información Tiene esa Tiene esta información Que es decir Que les pregunta A los hogares ¿Cuál es el combustible Principal Que utilizan Para calentar Los alimentos Entonces Hay ciertos hogares Para los cuales El consumo El combustible Principal Es leña ¿Sí? Sobre todo En medios rurales Y en algunas zonas Los alrededores De la ciudad de México No muy alejadas ¿Sí? Piensen Todo Caminando un poquito Aquí hacia arriba De San Jerónimo Y ahí ya hay hogares Que calientan cosas Con Con él ¿Sí? Este Y también existe La posibilidad Menor La verdad De que estén Sustituyendo El gas LP O la leña Con Gas natural O electricidad ¿Sí? Que Que sus Que sus Digamos Aparatos Para calentar Alimentos Estén basados En esos dos En dos o dos medios En dos o dos medios Vale Entonces Lo que tengo aquí Cuando analizo estos datos Después Si ustedes Pueden Tienen tiempo De echarlo Se van a dar cuenta Que lo que ocurre Principalmente Es que el gasto De los hogares Está muy cercano Al cero ¿Sí? Es decir Los hogares Están gastando cero Muy cercanamente Y eso tiene que ver Con que hay muchos Que reportan cero Como consumo De gas LP Entonces Uno puede pensar Inmediatamente Que lo que está ocurriendo Es que hay un grado alto De censura De la información Entonces De eso trata Este primer notebook Que trata de analizar Cómo se ve la distribución De los hogares Que gastan cero Y respecto de los demás Entonces Y hago unas gráficas Para comparar Algunas variables Que podrían ser Explicativas De ese fenómeno ¿Vale? Entonces Este no lo voy a analizar Con cuidado Este se lo dejo Un poquito Para que ustedes Lo analicen Con más detalle En casa Me voy a ir Sobre el segundo Que ya es Asumiendo que ya hemos Reconocido que esta variable Tiene un grado de censura Entonces Trabajemos sobre datos Que sabemos Que tienen censura ¿Sí? Entonces Mi conjunto de datos Es La ENIC Si no mal recuerdo Esta ENIC Es del 2018 Entonces es algo viejita Este mismo ejercicio Lo podrían actualizar Para 2020 O 2022 Este Digamos Pero el dataset Es algo viejo Cuando trabajé Este fenómeno Hace muchos años Bien Entonces Lo que tenemos Es consumo de gas LP ¿Cuánto gastan Los hogares En gas LP? Importemos Las librerías Que vamos a necesitar Voy a necesitar Las obvias ¿No? O sea Voy a necesitar Pandas Statmodel NumPy Map Básicamente Básicamente Voy a necesitar Entonces Voy a importar El archivo Que viene De honestata Originalmente Lo que tengo Es esta información Noten que lo que tengo Aquí son 60.311 hogares ¿Sí? Esa es la encuesta Completa Del enlace Que se realiza Sobre 60.000 hogares Aquí tengo La descripción De cada una De las variables Me voy a quedar Únicamente Con un conjunto De la información Lo que voy a decir Es Me voy a quedar Con aquellos hogares Que dicen Que gastan En gas natural Cero Es decir Voy a excluir Voy a sacar De mi muestra Aquellos hogares Que están utilizando Gas natural Entonces Voy a asumir En principio Digamos Que mi problema Consiste en que Los hogares Solo tienen dos opciones O utilizan Gas LP Para calentar Los alimentos O utilizan Gas natural ¿Sí? Solo tienen Estas dos opciones Entonces Lo que voy a hacer Es elimino De mi muestra Los que utilizan Gas natural Para solo quedarme Los que deberían Utilizar Gas LP Entonces Una vez que hago Este filtro Me quedo Con De los 70.000 Ahora tengo 65.000 registros Si observo Los datos De la columna Que se llama L Gas LP Que es el logaritmo Del gas En gas LP Lo que tengo Es esto Tengo valores Que van desde 2.96 3 Y muchos nulos ¿Sí? Entonces Estos nulos Que están aquí Quiere decir Que son hogares Que no reportan Consumo En combustible De gas LP Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es sustituir Es sustituir Esos na Con cero Para eso Voy a utilizar Una función Que se llama Fill na ¿Sí? Entonces Quiero que De la columna Que se llama L Gas Gas LP Rellenes 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 los ceros Rellenes los na Con cero Y ya Que los reemplacen ¿No? Eso es básicamente Lo que estoy diciendo Entonces ejecuto Esta línea Vuelvo a repetir Mi Bueno Repito Mi instrucción anterior Y lo que me doy cuenta Es que ahora aquí Ya tengo los que eran Antes eran nulos Ahora son cero ¿Vale? Bien Ahora Lo siguiente que voy a hacer Voy a borrar de mi tabla Aquellos registros Para los cuales No tengo información completa Es decir Que les falta Si les falta alguna De las variables Que tengo en mi tabla Los voy a borrar Entonces ¿Cómo voy a hacer eso? Lo voy a hacer Con esta instrucción Le voy a decir Drop na Y le voy a decir Noten que el drop na Ahora le estoy operando Sobre todo el datafence En el caso anterior Operé Una función Que trabajaba Sobre na Pero sobre una columna Específica Lo que estoy haciendo aquí Es que sobre todo El dataframe Le digo Borra todos los que son na Ya sea que estén En filas O en columnas Es decir Si hay una columna Que sea de puros na Va a borrar todos En la base de datos ¿Sí? Pero como no existe ese caso Lo que sí existe Es que hay a veces Algunos registros con na Lo que va a hacer Es eliminar Esos registros Que tienen una na ¿Sí? Bueno Entonces ejecutamos la línea Y pasamos de 65.000 ¿Queríamos? Sí 65.000 Ahora vamos a trabajar Únicamente con 14.017 horas ¿Vale? Para los cuales tenemos Información suficiente Para poder trabajar Bien Ahora bajamos un plot Muy sencillo Entonces lo que voy a hacer aquí Es un histograma Entonces voy a trabajar Con De mapplotlib Voy a utilizar la función Kiss Que hace histograma Quiero que la haga Para la columna Que se llama Gasto Gas LP Es decir Y que tome El tipo Bar O la tipo Barra Histograma Y le pongo Este título Este Al eje Y Este título Al A la gráfica Y le digo ¿No? Entonces me doy cuenta Que en efecto Lo que tengo es que Si de verdad Tuviera completa La información Tal vez debería de ver Una curva Hacia aquí abajo Pero no Lo que tengo Es una censura Alta en 0 ¿Sí? Entonces Lo que voy a hacer ahora Es Digamos Indicarle a Python Con una columna Que se va a llamar CENC ¿Quiénes van a ser Mis datos censurados? Entonces Ustedes pueden Indicarle a Python Dónde está su censura En este caso Yo le voy a indicar Que la censura Va a estar En 0 Entonces Mi variable Primero De censura Va a tomar El valor De 0 En general Va a ser una columna De puro 0 Y luego Voy a localizar Aquellos valores Para los cuales El logaritmo Del gasto Es igual a 0 Y a esto Le voy a poner En la columna CENC, 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 Un menos 1 ¿Sí? Entonces El menos 1 Va a ser un indicador De cuando La observación Corresponde Al conjunto De datos censurados ¿Sí? Este menos 1 Lo puede haber colocado En otro punto De la distribución Si la censura Estuviera ubicada En otro punto De la distribución En este caso La censura Estuvo ubicada En 0 Si la censura Hubiera estado Ubicada En la parte superior Por ejemplo Digamos En más de 5000 Ahí hubiera colocado El menos 1 O si hubiera estado En medio De la distribución En algún rango Ahí también Lo hubiera colocado ¿Vale? Entonces Esa es mi manera De indicar Cuando necesito Aplicar la censura ¿Vale? Entonces Ejecuto esto Y lo que tengo Es una nueva columna Al final Que toma valores De 0 y menos 1 ¿Sí? Los que son 0 Son no censurados Los que son menos 1 Son censurados Bien Ahora Definamos las variables Entonces Mi variable dependiente Va a ser El logaritmo Del gasto De Los hogares En gas LP Y mis variables Explicativas Serán los siguientes Entonces ¿Qué puede explicar Que los hogares Decidan gastar En gas LP? Bueno Lo más obvio Es el ingreso ¿Sí? Es decir Hogares Con ingresos altos Deberían de consumir Más en gas LP Y hogares Con ingresos Bajos Deberían de consumir Menos en gas LP ¿Sí? Pero En el caso del ingreso Debe de haber Una relación No lineal Y en este caso Es que El gas LP Es un bien Que seguramente Llega a un punto De saturación En el consumo Es decir En un hogar Que no tiene Una restricción Presupuestaria Que le impida Consumir Tanto gas Como quisiera No va a consumir Gas De forma infinita ¿Sí? Va a consumir gas Hasta que Satisfaga Sus necesidades ¿Sí? Entonces La supuesta relación Que puede existir Entre el ingreso Y el consumo Es decir Entre más ingreso Más consumo Tiene un punto En el cual Se rompe la relación Y se vuelve negativa Entonces El fenómeno Que quiero capturar aquí Es que hay una U invertida A partir del cual Hay ciertos hogares De un nivel De ingreso Que ya no consumen Más gas LP En obstante Que tienen más ingresos Este Bien Por eso Por eso Incorporo El ingreso Al cuadrado Luego El número total De integrantes También es un determinante De cuánto gas Consume en un hogar El precio ¿Sí? Entonces Tengo el precio Del gas LP Y tengo una domi Aquí al final Que lo que indica Es que el hogar Se ubica En una zona En la cual Existe Una red de distribución De gas natural ¿Sí? Como una variedad Indicadora De que tiene acceso A sustitutos El sustituto Más o menos Natural Del gas natural Debería ser Que diga Del gas LP Debería ser El gas natural Entonces De esa manera Los datos Inforforados ¿Duras con los regresores? ¿Y con el modelo Que quiero plantear? Sí No hay una medida Específica O sea un estándar De cuánto debería Me imagino que El Banco Mundial Debe tener Como alguna medida Como que Lo mínimo Indispensable ¿No? También el Coneval Debe tener Como el consumo Mínimo Indispensable Energético O tal vez La Agencia Internacional De Energía De Estados Unidos Debería de tener Algún tipo De indicador Del El consumo Mínimo Como necesario ¿No? Para Para cubrir Necesidades básicas ¿No? Como son Alimentación Por ejemplo Calefacción Higiene Y higiene ¿No? Higiene Sí Pero no estoy seguro Eso sí se la voy a Se la debo No soy tan experto En este tema ¿Vale? Muy bien Entonces tengo mi variable Digamos Defino mis variables Y y X Mi variable Y se ve De esta manera Bien Bien Ahora Voy a tomar Mi variable Censurada La voy a Volver Una serie Entonces Si hago esto Lo que voy a tener Es esto Es una serie Que toma el valor De cero y menos uno Noten Que esa es la distribución De mis datos Tengo ocho mil Hogares Para los cuales Tengo información Visible ¿Sí? Y tengo Cinco mil Trescientos cuatro Hogares Para los cuales Tengo información Censurada ¿Sí? Lo cual es altísimo Es decir Que casi Un Más o menos Como un tercio De la población O de la muestra Que tengo aquí Dice que no consume Gas LP Entonces Eso quiere decir Que esos hogares Probablemente Están consumiendo Principalmente Leña ¿Sí? Lo cual es altísimo Entonces aquí Creo que una política Pública que disminuye El precio del gas Del gas LP Sí sería interesante Analizarlo ¿No? Bien Este Bien Ahora hagamos Un Introducamos El modelo ¿Cuál es el modelo Que puede corregir Esta situación? Es el modelo De Tobit ¿Sí? Es Se lo debemos A James Tobin Que creo que En el 59 Si no me acuerdo Tengo que ver No me acuerdo De la fecha exacta Del paper Propuso esta técnica Que es decir Hagamos un modelo El cual Tiene una parte lineal Y otra parte Que es La probabilidad De que ocurra Ese fenómeno lineal Este Entonces Utilicemos La siguiente Instrucción Entonces Voy a utilizar Tobit Model Que le importe Aquí arriba En la Aquí está Tobit ¿Sí? Déjenme ver Si lo tengo También como script Aquí está Si ustedes saben El script De Tobit Es un script De Python Entonces Aquí ustedes Pueden ver Que también Tiene una estructura Muy parecida Al de Keckman Al igual Que en el caso Del modelo De Keckman Este Procedimiento De Tobit En Python Es un poquito Artesanal ¿Sí? Este R también Tiene una solución Muchísimo más Eficiente Y también Estata Pero otra vez Como les dije Este es un curso Más Basado en Python Por esa razón Está casi todo En Python ¿Vale? Bien Entonces Una vez que Tengo esa Importación Vamos a El modelo Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Es lo siguiente Importo El objeto Que se llama Tobit Model Como TR Y luego a TR Le digo que Estime Considerando XY Estas dos Variables Son la matriz X El vector Y El vector Que indica La censura Y que lo haga A través de un proceso De optimización Por máximo Averacimiento Ya Esto es muy rápido La verdad Este Ya hizo la estimación Entonces ¿Cómo vemos los resultados? Bueno Los resultados Los vamos a ver De esta manera Voy a entrar Al objeto TR Y le voy a decir Que me muestre El intercepto En el objeto TR Y que me muestre Los cosiches ¿Sí? De esta manera Lo que hago es Y aquí están Los resultados Entonces me dice Que la constante Es este valor Y los coeficientes Son estos Y seguirían el orden En los que las introducen ¿No? Este es el coeficiente Asociado A el ingreso Este es el coeficiente Asociado Al ingreso Al cuadrado Este es el coeficiente Asociado Al Dejenme ver Que tenemos Aquí arriba Al total Integrante Este es el coeficiente Asociado Al precio Y ese es el coeficiente Asociado A la DUM Y de acceso Vamos a ver Si tiene sentido Los resultados Lo que quiere decir Es que En la medida En que el hogar Tiene más ingreso Ciertamente Consume más Pero Hay un punto A partir del cual El consumo Empieza a disminuir Entonces Si existe Esta relación De invertidas Porque la parte Lineal es positiva Y la parte Cuadrática Es negativa ¿Vale? Ahora veamos El total Integrante Incrementa El consumo De gas LP Según este modelo De COVID Lo que dice Es que Por cada integrante Adicional Del hogar El consumo De gas LP Se incrementará En punto 3 Es una semial La explicidad Quiere decir Que por cada integrante Del hogar Se incrementa Casi 33% El consumo De gas ¿Sí? Lo cual son racionales Es decir Ciertamente Un integrante Más Y hace Muchísimo más Gran el consumo Probablemente También hay un fenómeno De economías De escala Es decir Un hogar De 3 a 4 personas Incrementar Uno Si incrementa Muchísimo más El gas LP Respecto de 6 6 personas Incrementar a 7 ¿No? Entonces Tal vez Incorporar El número De integrante Al cuadrado También sería Una buena idea En este caso Bien Ahora El precio Tiene la relación Esperada Es decir El precio Ciertamente Disminuye Este Como está en logaritmo El precio Entonces Es una elasticidad Quiere decir Que por cada Por cada unidad Que se incremente El precio El gas LP Se disminuye En Casi 70% Muchísimo ¿No? Muchísimo Bien Luego Tenemos El acceso A la luna Y el acceso Quiere decir Que los lugares En los cuales Donde los hogares Tienen acceso Al gas natural Ciertamente La propensión A gastar Mucho En gas LP Disminuye Lo cual Suena racional Porque Siempre Tener la opción De un sustituto Debería De restringir El consumo De ese tipo De vida ¿Vale? En promedio Después de que son Efectos en promedio Ahora Veamos Supongamos Que ahora Lo que queremos Hacer es Un modelo Tradicional De OLS Entonces Hagamos esto Es decir Hagamos un modelo Que no considera La censura ¿Qué es lo que va a pasar? Que aquellos valores Que son cero Los va a tomar Como cero Y ya solamente Va a tomar Los valores Que son Estadísticamente Mayores Que Bueno Que tienen valores Mayores En gas LP Y noten que La relación Más o menos Se mantiene Es decir El ingreso Si tiene Esta relación No lineal El número De integrantes También Pero Si hay un cambio En la magnitud Es decir Si hacemos Una estimación Incondicional Lo que tenemos Es que La elasticidad Por ejemplo Del precio Del gas LP Que esa es una De las cosas Que cuando hice Este proyecto Era mi objetivo Analizar el efecto Que tenía el precio Era que Si hacíamos Una estimación Incondicional Parecía que La elasticidad Precio Era muchísimo Menor Que en el caso En el cual Corregíamos Por el hecho De que había Censura Es decir Si corriéramos Si no consideráramos Que hay fenómenos Que están censurados Muy probablemente También estamos Cesgando Los resultados De Uno A través de Uno La ley tradicional Por lo tanto Una corrección A través de un modelo Con censura Puede ser Una muy buena idea Para eliminar Este tipo de fenómenos O este tipo De sesgos Que suelen ocurrir ¿Sí? Comparemos muy rápido Los resultados Entonces Si estos son los resultados Del modelo de Tobin Y estos son los resultados Del modelo OLS ¿Sí? Entonces Aquí sí se ve claramente Como es que Por ejemplo El ingreso En un caso Que no hiciéramos La corrección Por censura El ingreso Parece que tiene un efecto Pero ese efecto Se magnifica Cuando hacemos La corrección Por la censura Es decir Que No hacer la corrección A través de la censura Está disminuyendo El impacto Que de verdad Tiene El ingreso Sobre el consumo Si hiciéramos Si ustedes Fueran Un Policymaker Lo que tendrían Es que Si no corrigieran Por la censura Estarían tentados A pensar Que dotar De más ingreso A las personas Podría aportar Menos capacidad De compra Por ejemplo Del energético Gas LP Si no hicieran La corrección Si hicieran La corrección Verían Que por ejemplo Incrementar El ingreso De los hogares Tiene un efecto Muchísimo mayor En realidad Porque estarían Hablando de pasar De 1.97 A 4 Si hicieran La corrección ¿Vale? También notarían Que el precio Mover Un peso Ciertamente Disminuye Más la demanda Cuando hacen La corrección Que cuando no La hacen ¿Sí? Entonces digamos Este tipo de análisis Son importantes Sobre todo Para análisis De políticas Típicas ¿Dudas Hasta este punto? Excelente Bien Pues creo que En realidad Eso es lo que Quería ver hoy No sé Si tengan Más dudas Comentarios Sí Claro Lo que estoy diciendo Es que En el caso Del modelo De aquí abajo El 1.97 Es decir Si haces una estimación Sin corregir Por la censura De los datos Estarías diciendo Que Un peso adicional Incremente Su ingreso A los hogares Incrementaría En 1.97 El consumo De gas LP Sin embargo Cuando corrige En realidad Lo que puedes Observar Es que Condicional En que los hogares Están consumiendo Gas LP Incrementar Su ingreso En un peso Incrementa En cuatro Casi cuatro veces La cantidad Demandada De gas Bien Este Más Buenísimo Este Bueno Nos vemos El siguiente lunes Voy a ver Voy a hacer una introducción A causalidad Y voy a ver Diferentes Indígenas Vale La parte teórica El siguiente miércoles Voy a ver La implementación De Diferentes Indiferentes Y la última semana Vemos Control sintético Vale Este Nada más dura ¿Saben si la última semana Vienen a clases O Ya no vienen a clases Porque La última semana Que yo tengo planeada Creo que ya son examen Y no sé si van a tener Otra clase presencial O si no la ponemos Esas ¿Sí? ¿Sí? Ah bueno Entonces está bien Ok Entonces esta semana También la tenemos presencial Vale Listo Entonces nos vemos El próximo lunes Ah Esta forma Ah es una forma alternativa Para mostrar Los coeficientes Lo que pasa es que el TOBI También tiene una opción De mostrarte Los coeficientes OLS O sea No tendríamos que haber Hecho el ELS Sino con la función TOBI .OLF Code Se da las presencial Para comparar la masa ToBI ¿Qué es lo que pasa con el descanso Gracias.